Ya estamos listos para vivir toda la acción en esta gran final del 6 de abril en la Ciudad de México en el Arz Pedregal. Pero si te preguntas qué otras opciones tenemos para vivir esta gran experiencia, quédate por acá y te lo contamos. Si estás fuera de la Ciudad de México, entonces te contamos que se están organizando varias watch parties de comunidades en Argentina, Chile y Colombia. Se reunirán en las ciudades de Buenos Aires, Santiago, Córdoba, Italca, Bogotá e Ibagué. Para más información de esto, te recomendamos leer nuestro artículo de todo sobre la gran final en nuestro sitio web de lolisport.com. Otras opciones que tendremos por todo México serán las transmisiones sobre la gran final en las salas de Cinemex, en Reforma 222, Encuentro de Oceanía en Ciudad de México, Mundo E en el Estado de México, Plaza Patria en Guadalajara, Fiesta Anáhuac en Monterrey y Plaza Dorada Puebla en el Estado de Puebla. Te esperamos en cualquiera de estas opciones, ya que tenemos preparadas un montón de sorpresas para que esta gran final sea un momento icónico. Recuerda que la transmisión arranca 15.30 ahora México, 16.30 para Colombia y para Perú y 18.30 para Argentina y para Chile. Además, recuerda seguirnos en todas las redes sociales de la LLA para mantenerte al día de todo lo que está sucediendo previo a la final. Nos vemos en la gran final.